Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ashwind Dale, la edición mejorada, bueno ya sabéis, es una edición que salió del clásico, Ashwind Dale creo que era del año 99-2000, bueno pues una edición mejorada del título que salió en ese año, tiene algunas cosillas cambiadas, un poquito mejor resolución, bueno se ve algo más pintón, y bueno nos quedamos aquí, estamos en los Bajos de Dor, en una zona en la que hemos accedido, que parece ser una especie de sitio tranquilo por lo menos, aquí conocimos a Nym, que es del Foscuro, que es un mercader, veo por aquí que hay varios nombres de las profundidades, Svir Neblin, tiene un nombre peculiar, y bueno vamos a terminar probando esta zona si os parece, que melodías tiene este juego, me encantan Svir Neblin, más por aquí, ¿este tipo quién es? Jiu el Verde, Jiu el Verde, bienvenido a Jiu el Verde señor, hoy para vos tenemos disponible una selección de lo mejorcito, directamente de las bóvedas más apestosas de Faerun. ¿Por qué os llaman Jiu el Verde? Bueno, es debido a mis gustos por las damas, tengo cierta reputación cuando se trata sobre mis gustos por las damas, ¿sabéis? Una reputación muy grande, jejeje. Vale, es un mercader, ¿no? Por lo que veo, sí, es un mercader que nos vende una poción de fuerza gigante del fuego, sí la vamos a comprar, voy a comprar, solo tiene una, pues venga, cómprala, vale. Bloqueo mágico, esta como es, a ver. Vale, moriría los conjuros hasta el quinto nivel. Está muy bien, pero son 2.500 cucas, así que de momento no la compro. Y la armadura de mole sombría es armadura 2, que es peor que las que llevo, así que nada. Y la esencia de espíritu, vale, cura 25 puntos de golpe, o sea, es una poción curativa, pero vale 8.000 y pico cucas, una poción curativa, no puede ser eso. Así que no me voy a gastar nada más. Por cierto, ¿qué dice? Jeje, buenas. Veo que lleváis con vos un pelaje de mole sombría recio y de calidad. Con el pelaje de mole sombría se pueden hacer unas armaduras excelentes. Da la casualidad de que tengo un conjunto de armadura por si os interesara. Os cambio el conjunto de armadura por los pelajes que lleváis. Es una oferta de tiempo limitado. ¿Os interesa? Vale. Total, lo voy a vender, lo de mole sombría, y no me van a dar mucho. Vale. Vamos a ver qué armadura es. Ah, pues una de las que tenía en venta. Armadura de mole sombría. Y esto aquí lo puedo usar. Pues son los guerreros y tienen mejor armadura. Bueno, pues se queda ahí, ¿vale? Para venderla. Más cositas, a ver si podemos analizar algo más. ¿Sabéis de alguien que pueda hacer algo con estos cascarones de escarabajo? Sí, conozco algunos artesanos que podrían transformar ese armazón en un escudo grande y también duro, aunque eso costará 10.000 monedas de oro. ¿Qué dices, tío? 10.000 monedas en mucha tela. Además tardaría tres días. Vale, vale. Debo marcharme. Gracias por nada, piojoso y despreciable bastardo que no compra nada. Hijo tontorrón de una abolez. Espero que os caigáis en un agujero y os coman los sobracanchudos. Iré a desahogarme en vuestra tumba cuando se entierren. Miserable escoria chavacana y tacaña. Me ha puesto verde, ¿eh? Me ha puesto verde en un momento. Vale. Poca cosa por ahí. Vale. A ver, por aquí parece que podemos explorar algo más. Tengo pendiente, no se me ha olvidado ir a la mano cortada a entregar los objetos. Creo que los lleva el amigo Jaime. Vale. Se requería las semillas, agua sagrada, agua pura, vamos. Y una jaula de pájaros que también tengo una jaula de arillas. Es decir, animales. Eso no nos van a reportar ningún objeto, pero nos va a dar una buena cantidad de experiencia que nos puede venir muy bien, sinceramente. Así que ahora lo haremos. Si queréis vamos primero. Tenemos que recuperar un último emblema para echar cuentas con la Dama Ismadia. Vale. Que es donde estaban los gigantes de fuego. Os acordáis que entramos solamente en esa zona y no pasa nada más. A ver. ¿Qué es esto? Estas camas parecen cómodas y en buen estado. Este podría ser un buen lugar para descansar. Buena idea. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La chamarada afuera. Vamos a poner contorno. Sí. Protección para nuestro mago. Volar de fuego. No lo veo. Un celeridad más. Quito la otra bola de fuego. Y una lanza de dilución. Vale. Ten en cuenta que los gigantes de fuego, donde está Dama Ismadia, son inmunes a fuego. Vale. Tormenta de hielo. Proyectiles. Vale. Eso lo voy a dejar como está. Nivel 5. Dos conjuros de caos. Monstruos de la penumbra y reanimar a los muertos. Vale. Y el conjuro de muerte y cadena de rayos. ¿Esto qué es? Palabra de poder silencio. La bruma esta. Bruma mortal. Esto está muy bien, la bruma mortal. Y esto es desintegrar. Espérate. Voy a convocar... Sambres. Sambres. Sombras. Ah, sombras. Vale. Que invoca monstruos de forma de sombra. Vale. Venga. Pues sí. El sombre ese. Sí lo probamos. Vale. Y Tania Lima lleva... Vale. Como va, va bien. Por ahí. Castillo sagrado. Correcto. Mira. Aquí vamos a poner otra armonía defensiva. Que nos puede venir muy bien. Vale. Nivel 5. Como está. Bien. Y ya está. Hasta ahí. Vale. Pues venga. Aprovechamos para descansar. Debo reposar. Vale. Ya estamos, ¿no? Bueno, pues tú lo primero que vas a hacer... Echarte un tuyo de piedra. Y tú... Echarte un tuyo de piedra. Vale. El deber me llama. Sí. Sí. El deber me llama. Vale. A ver. Vendo la armadura esa que me ha dado este a cambio de los caparazones. A ver, a ver, a ver. Mostradme vuestros artículos. NIM. Esto lo vendo. Y la armadura me dan 3.000... Pues tampoco era nada. En el otro mundo. La armadura. Y en la bolsa de contención tengo muchas cosas. El barril de agua bendita. Es que fíjate todo lo que tengo todavía aquí. Pelaje de mole sombría. Mole de carne sombría. Vale. Esto tengo que ir a una tienda venderlo. ¿Sabéis dónde voy a ir? Voy a ir a la mano cortada. Sí. Vamos por aquí. Vamos a ir a la mano... Ahí, espérate, que me ha quedado... He visto que me ha quedado una zona por ver, ¿no? Esto sí que lo he visto. A ver, ¿cómo se hace de ahí? Claro, es que lo he visto antes... Que haya esta zona por fuera del mapa. A ver... A ver... Templo... A ver... Anda, veo... Y huello, anda. Estos son los que salvé antes. Vale, a ver... Gracias por rescatarme de las minas. Ahora que si Kata ha muerto, estamos más cerca de salvar a nuestra gente. Os lo agradecemos. No ha sido nada. Me alegro que estéis bien. Adiós. Vale, 120.000 de experiencia. Muy bien. ¿Y este? Gracias por rescatar a huello de las minas. Su regreso nos ha levantado mucho el ánimo. Si podemos quitarnos de en medio hasta que hayan pasado las muertes sombrías, tendremos una buena oportunidad para recuperarnos. No tiene importancia. Adiós. Vale. Y ese lo que hace es curarme, pero ahora mismo no lo necesito. El deber me llama. El deber me llama. Vámonos. Tenemos que ir a por la Dama Inmadia. Tenemos que volver a la Torre de Elfos. La mano cortada para entregar los objetos, que no es la experiencia correspondiente. Tenemos cositas que hacer, ¿eh? Tenemos cositas que hacer. Vale. Esto ya estaba mirado. Imagino que esto va a ir al mismo sitio. Son tres entradas, pero creo que van al mismo sitio. El deber me llama. El deber me llama. Vale. Aquí había otro nombre de las profundidades. Un tal Barler o Marler o algo así era. Ahora hablo con él. A ver qué me dice. Tarnel. Tarnel era. A ver si me dice algo interesante. ¿Quién es la Dama Inmadia? Es una mozula alocada que sirve a nuestro misterioso y malévolo soberano. Dice. Misterioso y malévolo soberano. Vale. No sé mucho de ella, excepto que es una Dama Elfa y que está al cargo de desmantelar la Gran Fragua. Al parecer nuestro severano quiere conseguir un enorme navío desmantelar con las placas de la Fragua. Interesante. Vale. Vámonos. A ver, a ver, a ver. Vale. Solo nos queda una insignia. Vale. A ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo ir a la mano cortada y luego ya desde la Fragua directamente. Sí. Vamos a hacerle un cortecito al vídeo, ¿vale? Para que no os comáis todo el camino de vuelta hasta la mano cortada, subir arriba, etc. ¿Vale? Y bueno, volveremos a este punto y desde aquí seguiremos ya. Vamos a por la Doncella Inmadia. Y bueno, pues a terminar ya con el último de los lugatrientes que tiene un emblema que nos hace falta para avanzar. Así que le hago un cortecito y ahora seguimos. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en la zona pendiente que teníamos de entregar los objetos en la mano cortada. Ya sabéis, le hago un corte al vídeo para no que os tengáis que tragar todo el camino de un punto a otro. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar con aquí el amigo Balestis. Que la paz sea con vosotros. Veo que habéis regresado. Encontré algunas semillas que quizá podáis usar. Habéis encontrado unas semillas. Con ellas podré devolver a este lugar parte de su encanto. Casi había perdido la esperanza de ver vida aquí otra vez. Os doy las gracias. Vale. 225.000 de experiencia. Muy bien. Vale, ha subido el nivel el amigo Jaime Conde. Estupendo. Muy bien, pues le vamos a subir de nivel. Por cierto, voy a aprovechar para comprar flechas y algunas cosillas y vender lo que nos sobraba. Vale. Tú también subes de nivel. Muy bien. Perfecto. Venga, sigamos. A tus órdenes. Así se hará. Que la paz sea con vosotros. Veo que habéis regresado. Puede que este agua sea lo bastante pura para vuestras necesidades. Este agua servirá plenidamente. Con esto el agua fluirá de nuevo en el arboreto. Una vez más, vuestros actos han devuelto a la belleza a este lugar. Que la paz sea con vosotros. Ha sido un placer. 180.000 de experiencia. Muy bien. Vale, qué bonito está quedando. Vamos a hablar otra vez con él. Quizá podáis dar a estos pájaros un nuevo hogar. En su nuevo hogar se encontrarán a gusto. Sus canciones servirán para alegrar el arboreto. Os doy las gracias. No ha sido nada. 126.000 de experiencia. Muy bien. Anda, mira. Hay pájaros boleteando por el arboreto. El deber me llama. Todavía quedan las ardillas. Parece que estas ardillas necesitan un sitio más amplio donde vivir. El arboreto será un hogar agradable para ellas. Gracias. Y de paz, amigos míos. No tiene importancia. El arboreto ha sido devuelto a su antiga gloria, amigos míos. Creo que mi trabajo aquí ha concluido. Es el momento de ponerme en marcha. Os doy las gracias. Adiós. 126.000. Y el espíritu de Valestis ha desaparecido. Muy bien. Pues ya tenéis aquí el arboreto devuelto a su máximo plano. No sé si puedo descansar aquí. Ah, sí, me deja descansar. Vaya, y me salen enemigos. El foso hombrío es para chimpos. Venga, vamos a cargárnoslos. En el arboreto. Aquí no quiero un puñetero al foso hombrío. Vale, perfecto. Hombre, no es el mejor lugar para descansar. Pero bueno. A ver, hay algo para coger. Arrilla aquí, arrilla. Nada. Bueno, pues esto es todo, amigos. No hay más rutía. Aquí lo que nos llevamos es la recompensa de haber completado la misión. Y llevarnos la experiencia, que viene muy bien. Así que vamos a volver a la caberna alrededor. Nos dirigimos hacia la fragua. En el punto exacto donde nos quedamos. Antes de hacerle anteriormente el corte. Así que, ya mismo seguimos. Bueno, pues aquí estamos. Ya de vuelta. Nos vamos a dirigir de nuevo al palacio Market. Nuestro objetivo ahora es ir a la gran fragua. Vamos a ver. Por ahí. Por aquí. Tenemos que conseguir el embrema que nos falta de la dama Irmadia. Que no sé muy bien quién es. Pero bueno. Ahora lo veremos quién es. Con el emblema de la dama Irmadia en nuestro poder. Pues ya podremos acceder a la salida de este complejo. Y bueno. La verdad es que mucho no nos queda para terminar la serie. Ya lo digo. Yo creo que en un par de capítulos terminamos. Porque llevamos muy, muy avanzada la serie. Este es el capítulo 24, ¿no? 26, 27 capítulos creo que pueden salir. Quizás, sí. Es que no, mucho, mucho no nos queda la verdad. Vale. Ahora vamos a entrar a la zona de los gigantes. No tengo conjuros de resistencia al fuego. Pero me voy a proteger todo lo que pueda. Con la magia de Tania Lima. La magia sacerdote que tiene. Vamos a echarnos bien de conjuros, ¿eh? Vamos por aquí. A ver. Empieza echando, por ejemplo, un protocín contra el mar. Y tú te vas a echar un cortor roborroso. Para evitar problemas. Bueno. Estar de mi parte, ¿no? Échale una ayuda a Celoscar. Y otro al amigo Jaime. Vale. Revisemos la munición de esta gente. Tengo muchas flechas mágicas. Vamos a poner que gaste esas 80. Y tú tienes... De fuego. De fuego no se te ocurre usarlas. Toma, dale otras 80. Eso es. Que la gasten, ¿vale? Te vas a echar también la poción de fuerza. Tania. Esa. Vale. Ahora. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, suficiente. Yo creo que así vamos bien. De momento. Vale, empezamos bien, ¿eh? Elementales de tierra. Venga, vamos a tumbar a este rápidamente. ¿Qué es lo que pides? Eso es. Vale. Y ahora que ya han lanzado eso... Involca a los monstruitos que nos pueden venir muy bien. Alguien ha subido el nivel por ahí. Todos menos tú aquí. Y tú... No estaría mal que levantaras unos sangre. Venga. Ahí. A por él. Venga, a por ese ahora. Mira, 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 mira. Uh, uh, uh. Qué flechazos le está metiendo el amigo John Botany. Qué máquinas con el apuntito. Bueno, los muertos vivientes lo único que me hacen es como de escudo, ¿no? Vale. A ver, tenemos... A las minas... Eh, algo ha pasado. Ah, una salamandra. A por ella. A por ella. Salamandra. Vos, morador primario, habéis andado sobre el camino erróneo. Todos los primarios que intenten cerrar estos portales morirán por los elementos. Bueno, bueno, bueno. No tengo miedo. Así que relájate, ¿eh? Venga. Vamos a lanzar... Un caos, por ejemplo, aquí. A ver qué pasa. Eso es. Atacar. A ver, yo no sé qué pasa, que se le ha ido la almendra. Bueno, atacar y tú lanza el condenado caos. Ahí. Vale. Espérate, que he comprado balas... ¿Algo? ¿Usa balas más dos? Pues me ha ido muy bien. Sí. ¡Perdad, me llamo! Ponerte la rutina. Muéstrame un objetivo y lo aplastaré. Perfecto. Venga, continuemos. Por aquí. A ver, la doncella esa, ¿dónde está? La dama Ismadia o la doncella Ismadia. A ver, el zombi que me va retrasando al grupo, ¿eh? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que un apresuramiento nos vendría de perlas. A ver. Elemental de agua. Anda. Pues vas a pillar el cacho, es bueno, ¿eh? Madre mía, cómo está pillando. Como están pillando los elementales y las anamandras. Me dan esta lástima. Creo que os juro de acelerar, es buenísimo, tío. Vale. Otro elemental de fuego, a por él, venga. Es que no duran, el problema es que no duran. No duran. Vale. ¿Dónde está la condenada dama Ismadia esa? A ver, por aquí. Oye, se me han ido todos los seguidores, ¿no me quedan más que un zombi? No puede ser. Mira, ha subido de nivel. Ha subido de nivel. Pues claro que te voy a subir de nivel. Vamos a ver, nivel... Espérate, aquí. Subimos de nivel. Conjuro de nivel 7. Ya los ha ganado, estupendo. Vamos a ver, nivel 4. Un protección contra el mal. Eso es. Nivel 5. Curar a las masas. Nivel 6, bien. Nivel 7. Este es el escudo de los alcontes. Que este es la rio, este es el conjuro. ¿Vale? Resolve y consume sortilegios lanzados contra el sacerdote. Mira, perfecto. Porque lo demás es que hay impenetrable sentida de la mente. El asalto pone bien. Ese es muy bueno porque lo protege en la mente. Pero bueno, vamos a dejar ese. Estoy listo. Vale. Estás listo, ¿no? Pues tú... ¿Qué pasa? Que no tienes esqueletos. Hay unos esqueletos. Si tú invoca algo. Uno de estos. Vamos. Vale. A ver. Por ahí puedo pasar. ¿Por dónde demonios es? No sé si liarme directamente ya palos con los gigantes estos. No me atacan de momento. Así que... Como no me atacan... Hay 3 o 4. Vale. A ver. Eh, eh. Cositas para coger. Dame el madia. ¿Quién demonios sois vos? ¿Dónde está? Que no la veo. Da igual quién sea. Yo soy la dama Ilmadia. Se me ha tolgado el control de esta región. Eso significa que cuando estéis aquí me mostraréis respeto. No me importa si sois el mejor amigo de Market. Si os pasáis de la raya haré que vidrios gigantes del fuego más fuertes os estrujan hasta convertiros en una pasta roja. Mira. Le decimos esto y la vacilamos totalmente. Vuestros gigantes de fuego a mí no me parecen tan duros. Estoy seguro de que podría limpiar el suelo con ellos. No sé si es idiota. Dejad de buscar problemas o conseguiréis más de los que os esperáis. Yo no busco problemas. Yo causo problemas. He decidido causar los problemas a vos. ¿Qué vais a hacer al respecto señorita? Venga. Sí, pa' chulo yo. Os voy a partir los dientes y a retorceros vuestra cabeza. Don nadie de cerebro reducido. Entonces ya veremos quién tiene problemas. Muy bien. Sí que me van a atacar tus gigantes. Pues mira lo que le voy a hacer yo a tus gigantes. Tú le vas a lanzar el conjuro proyectil mágico. Tú le vas a lanzar un castigo sagrado ahí. Vale. A ver. ¿Ya está? ¿Ya ha caído vuestro gigante? Menos mal que me iba a partir la cabeza. A por ella. Métele proyectiles a la ismadia esta. Que esta es una sinvergüenza. Y tú lanza castigo sagrado. Ahí. Atacar. Ya te dije que ibas a pillar cacho. Venga, venga, venga. Vale. Moveos, moveos, chavales. Moveos para acá, para acá, para acá, para acá. A ver. Ya se han quedado los dos atascados ahí. Veniros para acá, que va a lanzaros este un apresuramiento. Eso es. Ahí atrás. A por él. A por él. Y tú, castigo sagrado a los gigantes. Vale. Vale. A por él. Vale, a por él. Cuidado, que te has metido donde no bebes. Vale, necesito un caos. Necesito un conjuro de caos aquí, que me va a venir muy bien. Eso es. Y tú, métele flechas. Sí. Mente para acá. Mentele flechas. Parece que me parece que voy a tener que seguir haciendo puertas para acá. Vale. Bien. Por él. Bien, bien, bien. Venga, vamos. 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 Aguantad, aguantadad, chavales. Perfecto. Perfecto. Por ese. ¿Qué pasa? ¿Estás huyendo, cobarde? Estás huyendo, eh. Estás huyendo. Perfecto. Muy bien, chavales. Somos un equipo imparable, eh. Ya lo habéis visto. A ver. La armadura, el escudo. Vaya, vaya. Con la nave inmadia esta. Tiene muchas cositas aquí, eh. Y espérate, que antes he visto que se pueden coger más cositas aquí. Una alabarda. Una gallesta. Y dos porciones más. Bueno. Vamos. Reparte curas. Mira, ha subido el nivel, Tania. O sea, Patricia. Sube el nivel y le vamos a poner. Espericia Andaga. Y los 25 puntos a detectar la ilusión. Eso es. Vale. ¿Alguien me ha subido el nivel? No. Vale. Tú estás muy tocado. Venga, lanza curas como si no hubiera mañana. A Jaime, el figurarle hasta arriba. Perfecto. Nuevecito, eh. Venga. Dos curas fuertes para Patricia. Y mientras, tú le vas a dar los objetos para identificar a Yoshi. Y el emblema a Jaime. Eso es. La armadura. Y el escudo. Y esto es posición de escudo mágico. Todas las tierras de salvación se afectan autónominalmente. Eso está muy bien, eh. Vale. Le voy a dejar ahí. O sea, le doy al amigo Jaime. Que es una mala bestia. Ahí. Sí, porque un antídoto a estas alturas poco nos hace. Empecemos. A ver. Alabarga funesta más tres. Las alabargas para venderlas. Vale. Ballesta pesada reforzada más cuatro. No tengo pericia en ballesta. A venderla. Esto es. Espada larga a identificar. Alamión. Un dado de ocho más tres. Más cinco contra salamandras. Vale. ¿Qué arma tienes tú de espada larga? Tienes esta. Pero me da más una armadura. Y el quince por ciento de inmovilizar personas. Ese está muy bien. Pero esta espada se la va a quedar el amigo John Botanic. Ay. Porque esta no vale, vale. No me vale mucho. Así que esta. Se vende, se vende y se vende. Amigo John, tú de momento sigue con tus flechitas. Que están muy bien. Vale. ¿Qué más queda por ahí? La armadura. Identificar. Armadura del cisne negro. Carisma más uno. Sí, me da diez por ciento de resistencia. Pero clase armadura uno. Clase armadura uno. ¿Qué hago yo con esa armadura? Si tú tienes cero. Que es mejor. A ver. Debo reposar. Tú tienes ahí menos uno. Tú tienes ahí cero. Es que no me vale para nada esa armadura. Y sí, tú tienes armadura dos. Pero es que me da diez puntos de golpe. Y regenera un punto de golpe por asalto. Así que esa armadura se va a vender. A ver. La armadura en cisne. A ver el escudo. Identificar. El escudo argentino. Armadura más tres. Aristencia de la magia más veinticinco. Este sí me gusta. Este sí me gusta. Vamos a ver. Más tres, más uno. Pues a ti. Porque yo quiero que tú superes las tiras de salvación. Eres muy importante en el grupo, Tania. Vale. Y este se va a vender. A ver. No. Este se lo voy a dar a ti. Para cuando te metas. Y este en combate. Vale. El antídoto se lo vas a dar a ella. La poción de curación esa. El aceite de incendio también. Hay que repartir. A ver. Esta poción de gigante. No. Esta es una poción de explosión. Vale. Esa no. Yo había comprado una poción de gigante esta. Para ti. Aquí me dice. El inventario está lleno. Vamos a vaciar. A ti. Vale. Eso es. Vale. Luego repartiré más pociones. Vale. Como esta, por ejemplo. De velocidad. Que está muy bien. Bueno. Eso ahí. Eso ahí. Correcto. Venga. Echale otra curilla. Vale. No os preocupéis por el cansancio. Echale curas a ser Oscar. Otra. Muy bien. Bueno. Pues tenemos todo. Vámonos de aquí. Que aquí ya no hay nada más que hacer. He explorado todo. Parece ser que sí. Así que demos la vuelta. No, no, no. Me queda esta zona. Me queda esta zona. Vamos a ver qué hay por aquí. Si hubiera algún gigante más. A ver. Nada, ¿no? Vale. Vale. Pues... Pues, 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 pues... Pues salimos por aquí. Que es donde vamos. Por aquí. Tengo los personajes cansados. Cansados. Mira. Aparece un esqueleto por ahí. Dos esqueletos que se habían quedado por el camino. Bien. Ahí. Ya ellos van solitos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues tenemos todos los emblemas. Con todos los emblemas en nuestro poder nos vamos a dirigir a la escalera esa. Donde había que colocarlos todos. Y vamos a colocar los que nos faltan. Creo que eran dos los que nos faltaban por colocar. Llevamos muy avanzado el juego, ¿eh? Yo creo que en un par de capítulos lo terminamos ya. Bueno, nos queda poco para acercarnos al final ya. Vale. El deber me llama. El deber te llama. Mi mente se cansa. Debo reposar. Aquí. Vale, a ver. Estoy cansado. Vale, se ha oído el ruido. Vale, ahora. Perfecto. Pues ya podemos irnos. Bueno, bueno, bueno. Ahora viene un combate importante. Vamos a echar... Bendición a todo el grupo. Necesitaré descansar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Saludos, hijos de Ilmater! Venerado hermano Pokélin. Saludos, hijo de Ilmater. ¿Cómo estáis? Por fin nos vemos la cara con el villano del juego. El venerado hermano Pokélin. Dejad de actuar, Pokélin. Me pongo enfermo con todas estas farsas. He estado dando manporros a los enemigos durante días y semanas. Solo para salir de estas condenadas montañas. No estoy dispuesto a dejar que un hombre enloquecido, que viste una túnica ensangrecida de sumo sacerdote de Ilmater, se interponga en mi camino. Estoy triste, pero la guerra y la charada son los dos únicos juegos que sé cómo jugar. Si no os gustan, estaréis mal equipados para jugar al juego que está a punto de comenzar. De la misma forma que encuentro interesantes vuestras reflexiones sobre varios temas que abarcan desde la naturaleza de la justicia hasta la historia del mundo, apreciaría de veras que dejarais de divagar. Gracias. Después de siglos de discursos de Iksunomei laboriosamente redactados e ilusiones de grandeza, es un buen cambio escuchar tales sucintas amenazas de un enemigo. Gracias por disponer de ella. Por cierto, sus discursos eran bastante cansinos y sufrió sus derrotas tan pobremente. ¿Qué pretendes, Pokelín? ¿Por qué el espinazo del mundo? La única cosa que realmente está en medio de mi camino para conquistar este territorio era Iksunomei. Cuando la matasteis, quitasteis el obstáculo más grande de mi campaña. Como probablemente ya sabéis, mi llegada a este mundo fue como resultado del conflicto con mi antigua adversaria. Fui desterrado de mi plano natal cuando mi lucha contra Iksunomei estaba, como mis superiores decían, fuera de control. Tan pronto como llegué a este mundo, supe que Iksunomei me seguiría. Después de todo, que son unos miles de años y unos billones de millas entre viejos amigos. Busqué una base de operaciones desde donde poder comenzar una fuerza militar. En el proceso de hacerlo, oí algo llamándome desde un glaciar distante. Era esto, el Krenshinibon. Es un artefacto tan viejo que me hace parecer joven. Un fragmento de cristal con facultades mágicas de tal magnitud que la gema corazón de piedra de Kuldahar parece un juguete de niño. El simple hecho de poseerla hacía que los goblins más débiles y criaturas monstruosas de esta tierra dejasen sus antiguos hogares y me buscaran. Sus otros poderes son demasiado numerosos para mencionarlos. A pesar de que el fragmento tiene una cierta arrogante personalidad, nuestros planes parecen coincidir. En lo que concierne a mis lugartenientes, eran fáciles de encontrar. Todos ellos estaban encantados de unirse a mi causa, a excepción del pobre ingenuo hermano Perdiem. La apariencia de un venerado hermano de Ilmater era perfecta para viajar y reunir información en Icewind Dale. La apariencia era fácil de asumir. La información en la cabeza de Perdiem me permitió desarrollar el papel. Todo iba bien hasta que el molesto Arundel y vuestro buen amigo, el finado Hrodgar, decidieron investigar las pobremente encubiertas actividades de Ixunomei en el Ojo del Dragón. Si esa idiota hubiese sido un poco más cautelosa en su tarea, nadie habría sospechado. Con el fin de parar a Ixunomei y sellar a Icewind Dale, usé el Crescinibón para congelar el paso, pero no lo suficientemente rápido como para impedir que la banda de Hrodgar comenzara su expedición. Hice que Kreg, barba congelada y sus gigantes ocasionaran la avalancha que enterró a Hrodgar, a Kallia y a esos otros tontos. Después de eso no me preocupé realmente de lo que estaríais haciendo hasta que le quitaste a Ixunomei la gema corazón de piedra. Pensé que Arundel sería la única persona capaz de usarla. Cuando lo maté, pensé que la amenaza había terminado. Ciertamente no esperaba que le llevaseis la gema a Larrel en la mano cortada. Muy inteligente. Por desgracia, vuestras acciones desde entonces han sido... inconsecuentes. Durante vuestra sangrienta extensa caminata a través del Alto Dorn, el Diente de Wyrm y el Bajo Dorn, yo construía un ejército en otra parte, fuera de Istaven para ser específico. Así que, ya veis, la destrucción de mis fuerzas aquí solo me impide tener tropas de reserva durante mi conquista del Valle. Es bueno que no podáis ver Istaven ahora. Probablemente os deprimiría ver qué fácil es destrozar casas y hacer que los templos estallen. Todo lo que habéis hecho es inútil. Soy el comienzo y el fin de esta historia. Yo, y solo yo, determinaré el último acto. Adiós. ¿Dónde estás, venerable hermano? A por él. ¡Vamos con la receta! ¡Tengo el camino objetivo y lo aplastaré! ¡Ahora, hacer puñetas el hermano! En el fragor de la batalla, el pervertido sacerdote de Inmater se tambaleó apretando su pecho, como si le hubiesen golpeado de muerte. Un tímido resplandor comenzó a emanar del cristal que colgaba de su cuello. De repente, la cueva entera se inundó con una explosión de luz. Cuando la luz finalmente murió, el grupo descubrió que ya no estaban en los pasajes oscuros de las cavernas de Dorne. Mientras intentaban orientarse, se dieron cuenta de que habían sido devueltos al pueblo de Ishaven. Pero esta no era la somnolienta aldea de pescadores que habían dejado hacía tanto tiempo. Un encantamiento había caído sobre el pueblo, encerrando lo que quedaba de los destrozados hogares en una prisión de sólido hielo. En el centro de la destrucción, sobre el mismo lugar donde el templo de Tempus se encontraba una vez, se alzaba una torre de cristal imponente. Bueno, pues parece que hemos vuelto a Ishaven, justo la aldea al principio del juego. Increíble, ¿eh? Vamos a estar acá de cambiada, ¿eh? Bueno, primero vamos a ponernos al día con el tema de la vida, unas cuñillas... Y venga... Vaya, disculpad, me llaman un momentito al teléfono. Ahora seguimos, chicos. Vale, ya está. Venga, tengo una llamada rápida. Vamos a limpiar primero, que estoy viendo que hay cíclopes en Ishaven. Vamos a limpiar primero todo esto de cíclopes. Voy a fundiros a todos. Un más cíclopes por aquí. Vamos a ir abriendo el mapa. Buscando cíclopes. Anda, ¿y este? Yone. Soy vosotros. Gracias a los dioses que habéis vuelto. No sé qué ha sucedido, pero esos gigantes salieron de la nada y el hielo brotó desde el suelo. Y a los aldeanos se los llevaron los gigantes como si fueran ganado y... Calmao, Yone. ¿A dónde se han llevado los aldeanos? Se los llevaron a un campamento, rompieron la madera de los edificios y la usaron para hacer una empalizada al sureste de la aldea, la isla. No sé si están bien. Veréis qué puedo hacer. Creo que primero tendréis que ocuparme de esa torre. Tenéis que liberar a los aldeanos. Everard está entre ellos. Y puede que sepa cómo entrar en la torre. En la torre se refiere a la torre de hielo, esa que hay ahí en donde estaba el templo. Vi que los gigantes los llevaban a rastras hacia la torre y después volvieron con él al campamento. Ni siquiera sé si respiraba. Entonces lo iré a buscar. Ahora deberíais ponerse a salvo. Aquí ya no podéis hacer nada más. Hay algo que sí puedo hacer. ¿Recordáis la espada que me trajisteis hace tiempo? Está enmendada. Sencillamente una noche me quedé dormido en la mesa con ella al lado. Y en el sueño la volví a fundir. Cuando desperté se había restaurado. Quiero que la uséis. Usadla para defender a Ithaven de estos monstruos. Lo haré, Jonen. Vale. El grupo ha obtenido un objeto. Experiencia 420.000. Vale. Ya vigilaré. Cuidado, Jonen. Vamos a ver qué han subido de nivel nuestros personajes. Subimos de nivel. Ser Oscar. Subimos de nivel a Jaime Conde. Vale. Subimos de nivel al amigo John Botanic. Bien. Y subimos de nivel también a Yoshi. Conjuro nivel 7. Uno. Anka. Estupendo. Yoshi ya tiene para lanzar conjuro nivel 7. Este mismo. Reciedad prismática que es un conjuro que me encanta. Sí. Vale. A ver esa espada. Vamos a ver. Espada de Ithaven restaurada. Características. Un dado 8 más 1. Mar 5 dentro de la distancia del vuelo de un dragón desde el lago Dinesere. O sea que aquí es una espada más 5, chaval. Mar 5 los puntos de golpe máximo dentro de la distancia del vuelo de un dragón desde el lago Dinesere. Distancia al frío y al fuego 25%. Vale. Perfecto. A ver el Gakko. Tengo ahora mismo Gakko 2. Gakko 0. Vale. Esta se la vamos a dar al amigo Jon. Y el amigo Jon se va a poner a partir de ahora esta pedazo de espada y este pedazo de escudo. Vale. Armadura menos 11. Menos 10. Menos 9. Menos 9. Menos 11. Menos 4 y menos 7. Joder. Qué pedazo de armaduras que tenemos. Vale. Y esta es la onda de Elley. Vale. Muy bien. La tuya era la contra gigantes. Más 1. Más 4 contra gigantes. Vale. Ponte la onda. Perfecto. Y ponte de estas más... Estas 40. Más 2. Vale. Tiene que haber utilizado esa onda antes. Pero bueno. Así se hará. Venga, vamos. Aquí he limpiado esta zona de gentuza. Vale. Por aquí no hay nada más. Vale. Esta es la torre, pero no puedo entrar. Por lo visto está todo congelado. Ha dicho que avancemos a Everard. Everard, Everard, Everard. Mira. A por él. ¿Qué estás? ¿Pisando las ardillas? Sin vergüenza. ¿Qué es esto? Sí. No se pisan las ardillas. Estoy cansada. Venga. Por aquí, por aquí. Está bien. Basta. Voy a dormir. A verme con un invierno. Mira. A por él. A por él. Es con vuestros dioses. Pudí echar un suelo. Perfecto. Otro fuera. Si no hay experiencia dando los ciclocas. No está nada mal. Venga. Lánzale. Mételo un pepinazo. Venga. Una lanza de hielo. Toma. Te ha gustado la lanza de hielo. Vale. Por ahí no puedo pasar. Por aquí. Más. Pues más. 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 Por ese ahora. Vamos a por él. No te vas a escapar tú tampoco. Ha dicho que estaba al sureste, ¿no? La empalizaba. Perfecto. Otro fuera. Vamos a ver por aquí. Vale. No puedo salir de la zona. Vale. No puedo salir. Por lo que veo. Por aquí. Por el puente. Ah, mira. La empalizaba. Mira. Los aldeanos. Vale. Y aquí está Everard. Vamos a hablar con él. Everard. ¿Os encontráis bien? ¿Romper las runas? ¿Para qué? No lo vamos a permitir, por supuesto. Everard. Necesito entrar en esa torre. Los aldeanos. Lo mostraré. El hielo abre camino bajo el silbo. Las manos cruzadas. El sangre. Las muñecas. Con eso. Debería instoder a la torre. Muy bien. Entonces, iré hacia la torre. Vamos. He subido el nivel. Sí, te necesito que estés a tope, además. Conjuros adicionales. Nivel 4. Nivel 5. Vale. Pues. Pues. Ahí. Vale. Muy bien. Solo he subido el nivel ya. Vale. A ver si puedo descansar aquí. No sé si me va a dejar descansar. Vamos a hacer un guardado rápido. No puedo descansar aquí. A ver si dentro de la taberna me deja... Sí, porque parece que puedo entrar, ¿no? Taberna cuna invierno. Me dejará descansar ahí dentro. Vamos a ver. Mi mente se cansa. Debo reposar. No. Así se hará. Bueno. Vamos a seguir a Everard. Vendría bien a echar tuyas. ¿Qué tiene por ahí? Voy a dormir. Vale. Eso. Los tres guerreros al frente. Ahí. Debemos parar y recuperar fuerzas. Vale. Vale. Ajá. Ahí hay una puerta. Bueno, no sé si tenemos que esperar que llegue a Everard. Mientras voy a echar más curas. Vita mortis. Vita mortis. Vita mortis. El deber me llama. ¿Qué es esto? Veo que habéis encontrado el camino. Intentaré abrir paso hacia la lápida de Gerroth, pero estas runas nacieron del mismo Tembus. Puede que estén más allá de mi poder. Vale, ¿hay algo que podemos hacer para ayudar? Muy bien, si podemos encontrar algo regresaremos. Vale, ¿me dejará descansar aquí? Necesito descansar. No. Vaya, vaya, vaya. Estas pantallas de cristal opaco suavicen el brillo de las antorchas encendidas que camuflan. Anda, mira, si son camas. Aquí puedo descansar, ¿no? Un buen lugar para descansar. Sí, por fin, sí, por fin. Aquí podemos descansar. Perfecto. Bueno, pues vamos a echar nuestros conjuros típicos, que va a ser el pil de piedra. Vale. Y ya está, suficiente. Con eso de momento, vale. No nos queda mucho para el combate final. Un capítulo más y terminamos la serie. Estamos muy cerca. Voy a prepararme muy bien. Distribuir pociones, memorizar conjuros. Bueno, prepararnos bien para la batalla final. Por mi parte nada más, amigos. Lo dejamos aquí. Próximo capítulo, último capítulo de la serie. Qué lástima me está dando, porque lo estoy disfrutando muchísimo. Os mando un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. Cuidaos.